Gracias por ver el video. Cuando todas las cosas tienen movimiento. No puedes decir que yo estoy solo. Tienes en tu camino gentes, cosas que están sufriendo al mismo tiempo. Muchísimas cosas debes aferrarse a ellas. Debes continuar, cogerte las manos con ellas y continuar. No puedes decir que estoy parado. Estás corriendo. Estás en el infinito de movimiento. Sigue, continúa, continúa. Está viviendo. No hay muertes o mentiras. Solo sé que soy nada.